¿Qué tan efectivas son las pastillas anticonceptivas para hombres? Las píldoras femeninas usan hormonas para alterar el ciclo menstrual. Por eso, los esfuerzos para crear un equivalente masculino se han centrado en la testosterona. El problema es que ello genera efectos secundarios, como aumento de peso, depresión, aumento de los niveles de colesterol que pueden conducir a accidentes cardiovasculares. Hoy existen dos pastillas que están siendo probadas a modo de experimento. Una es la DMAU y la otra es la 11-MNTDC, ambos los nombres científicos que están usando los investigadores. Ambas funcionan reduciendo los niveles de testosterona, lo que a su vez permite la disminución de la cantidad de espermatozoides. Ahora, un nuevo estudio está evaluando qué tan efectivas son estas píldoras, las que parecen reducir significativamente los niveles de testosterona sin producir efectos secundarios inaceptables. El estudio demostró que el 75% de los hombres que están probando esta pastilla están dispuestos a seguir usándola en el futuro. Hoy, las opciones de anticoncepción masculina se reducen a la vasectomía y el uso de condones, y son por lo tanto bastante más limitadas que las que tienen las mujeres. Por eso, el desarrollo de un método anticonceptivo masculino reversible y seguro mejorará las opciones de anticoncepción tanto para hombres como para las mujeres, señalaron los autores del estudio. Si estas pastillas son finalmente aprobadas para ser comercializadas, los hombres tendrán un papel mucho más activo en la planificación familiar del que tienen hoy en día. Gracias por ver el video.